Esta es la historia de una mujer que decidió ser emprendedora después de los 40 años. Aquí nos va a compartir cómo fue esa experiencia. Diana Vega, de Psicotec.in, qué bueno que nos cuente esa historia. Bienvenida a nuestro programa de negocios. Muchas gracias, Juan Carlos, por invitarme. Mi historia sí es una historia muy bella. Es una historia que, más que realización personal, es una historia que habla sobre una persona que quiso también realizarse profesionalmente después de haber pasado por muchas experiencias familiares y muy bonitas, por cierto, pero que también tenía como un vacío y un deseo inmenso de ser una persona muy exitosa y como pues creo hasta ahora lo estoy logrando, gracias a la fortaleza y al crecimiento que he tenido a través de mis estudios y de los contactos con tantas personas que me han brindado experiencias maravillosas. Diana, yo creo que una parte muy linda de la historia es la que tiene que ver con que usted decididamente prefirió quedarse en la casa para crear a sus hijos y ya luego dar ese salto hacia el mundo profesional y el mundo de los negocios. Claro, todo pasó cuando yo tenía aproximadamente 19 años que empecé a trabajar en el Banco Cafetero, que fue donde tuve mi primer inicio como desde la parte laboral. Allí conocí hoy en día a quien es mi esposo, pero no era pues como esa mi intención, yo quería más era como estudiar y hacer pues mi sueño realidad de ser psicóloga. Entonces, en ese entonces el banco le brindaba a los empleados la manera de estudiar y a la vez trabajar, entonces era como mi gran propósito, pero cuando me presenté a la universidad pues ya fue demasiado tarde porque habían pasado las inscripciones, entonces tuve un plan B y fue entonces casarme. Me casé, estuve trabajando durante 8 años en el banco, pero cuando ya mis hijos estaban poco ya como necesitando de su mamá, pues entonces quise retirarme y quedarme en mi casa con mis hijos. Hasta ahí fue donde a la edad de 12 años que tenía mi hijo menor, pues quise nuevamente incursionar en mi proyecto de vida, que era también ser profesional y estudiar y salir adelante pues como con ese proyecto de vida tan bonito que tenía muy adentro y no había podido explorar. ¿Y cómo fue ese paso? Porque yo sé que hay muchas personas, de pronto televidentes, que están en la misma situación, que dicen, a ver, yo toda la vida he estado cuidando el hogar, pero quisiera dar ese paso hacia lo profesional y por qué no convertirme en empresaria. ¿Cómo lo hizo usted? Bueno, pues fue un paso bastante hermoso, diría yo, porque fue cuando estaba en casa y había terminado pues como de hacer mis quehaceres domésticos y sin embargo había algo que como que me llamaba la atención de la afuera, de querer pues también como brindar muchas cosas de mí y recibir también. Sin embargo en la casa no lo estaba consiguiendo porque ya creo que había completado pues como mi ciclo allí en, entre comillas, ¿cierto? Pero decidí entonces inscribirme en la universidad en ese momento, fue algo pues como que salió de mí, fui, me inscribí, pasé toda la documentación que requería y cuando ya lo hice pues perfectamente terminé todos mis estudios, no me atrasé absolutamente en ninguna materia, pues estudié muy juiciosita todo el tiempo que se requería para salir pues porque yo ya tenía 35 años cuando empecé a estudiar, entonces quería terminar lo más rápidamente posible. Y ahora hablemos del emprendimiento, ¿qué fue lo que fundó como compañía? Bueno, yo cuando salí a estudiar el grado, ¿cierto? Que era psicóloga ya, me encontré con una situación que muchas personas encuentran y es el desempleo, envié muchísimas hojas de vida y resulta que no, no me llamaron absolutamente a ninguna entrevista y entonces pues yo decidí no voy a hacer mi especialización en psicología organizacional y mi primer servicio a prestar va a ser el suministro y selección de personal para personas que sean adultas como yo y que también tienen derecho a tener una oportunidad laboral y por qué no desde la experiencia y desde la madurez y la responsabilidad. Entonces pasé a ese segundo momento de mi vida profesional como especialista para luego ya tener mi propia empresa, hoy en día psicoteín, en manos pues de familiares porque pues la familia también me apoya muchísimo en el crecimiento y desarrollo de psicoteín como tal. Vamos a hablar sobre el que usted considera sido uno de los grandes aprendizajes en esto de hacer emprendimiento, qué es lo que tiene que ver con las alianzas. Muy bien, las alianzas es algo que me encanta, me fascina porque es la manera como nosotros podemos apoyarnos estratégicamente, podemos sinergizar, hacer trabajo en equipo, tener muchas situaciones que son complementarias para los unos y para los otros y apoyarnos como te digo. Tengo de mis aliados estratégicos importantes que son Alexandra García del Sena, ahora que tiene su corporación Impulso, y don Dayro Suárez que tiene su empresa Coim, asesorías contables y financieras, donde pues les debo muchísimo a ellos en el crecimiento mío como persona y como empresa y también porque pues son personas que su ejemplo está basado en primero crecer para sí mismos, para luego ser gerentes de su propia vida y de las empresas como tal. Entonces ha sido personas de las cuales me he apoyado y he aprendido muchísimo. Diana, ¿por qué es tan importante tomar decisiones acertadas y oportunas dentro de una compañía? Cuando uno toma una decisión acertada es porque ya uno anteriormente ha hecho una planeación sobre lo que uno quiere lograr y tiene unas metas y unos propósitos bien definidos. Entonces eso para mí es súper importante porque en la medida que yo tengo unas metas claras, las llevo a cabo y luego evalúo y verifico, puedo volver a actuar sobre algo que me va a permitir mejorar. Entonces el mejoramiento continuo es algo que yo persigo constantemente. Finalmente, su mensaje para los emprendedores que nos ven en diferentes países de Iberoamérica. ¿Qué les diría? Muchísimas cosas. Nosotros estamos acostumbrados a que muchas veces las cosas no se nos dan y fácilmente podemos dejar pues como las cosas así, pero no, la vida está llena de sacrificios, de metas por cumplir, de sueños y todos los sueños que nos propongamos se pueden hacer realidad. Solo es tener las ganas, el positivismo, el empuje, la berriondera, como les decía ahorita, las metas claras y también contar con personas a nuestro lado que siempre van a estar apoyándonos y motivándonos. Entonces todo eso es la forma como nosotros podemos realmente salir adelante y cumplir nuestros sueños y todas nuestras metas que nos propongamos. Diana, finalmente, ¿por qué su interés en participar en nuestra maratón de emprendimiento de negocios en tu mundo que hacíamos con Créame y con el apoyo de Seipa Business School? Bueno, me llama muchísimo la atención la palabra visibilidad para las empresas. Me parece que es la manera donde nosotros los empresarios podemos apoyarnos y podemos apalancarnos para poder a través de este tipo de entrevistas y de comunicación sobre quiénes somos realmente, darnos a conocer. ¿Cierto? Psicoteína es una empresa que brinda apoyo y fortalecimiento al área de recursos humanos y también en muchos procesos que son los que requieren en este momento tanto las micro como pequeñas y medianas empresas. Son evaluación de desempeño por competencias, evaluación de clima y cultura organizacional, evaluación de factores de riesgo psicosocial basados en la resolución 2646 del 2008. Entonces, todo esto son temas y muchos otros, pues, que hacemos desde el área de recursos humanos que brindan la posibilidad de que todos a través de un gana y gana podamos salir adelante y es, pues, como nuestra mejor intención desde Psicoteína y Gestión Humana Integral. Bueno, Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.